¿Qué es lo que se llama? ¿Pero no puede ser posible otra vez? ¿Por qué tenemos que ensayar hoy si ya lo hicimos ayer? Y él lo hizo bien. Caballero, porque algo lo quiero reconocer es realmente esa muchacha y nosotros tenemos que enseñar el movimiento de la cintura. Caballero, qué lindo. Mi novio hizo lo mismo cuando me conocimos de primera vez. Sí, después se sentó en el sofá a los deportes. Y me digas para que lo mismo. Pero bueno, caballero. Sí, él es súper dulce. Solamente tenemos que trabajar en su movimiento de cintura. Es lo peor. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Porque nos bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. De lunes a domingo voy desesperado. Mi corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Las manecillas giran yo. Y al contrario, poniéndome la vida a sorgos y a tragos. Tú me diste así de frente. ¡Qué tremendo impacto! Para unirme a tu mirada, dime... Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero. Como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo.